Cientos de estudiantes nicaragüenses conmemoraron el jueves los 100 días de protesta y resistencia contra el gobierno de Daniel Ortega, en medio de una fuerte represión que ha dejado más de 300 muertos. Hoy son 100 días de protestas continuas, son 100 días de que Nicaragua se levantó en protesta. Comenzó con el problema de la reforma del INSS y ahora nosotros estamos protestando por la libertad de Nicaragua, buscando democracia, buscando justicia. El líder estudiantil Lester Alemán, miembro de la opositora Alianza Cívica que participa en un diálogo con el gobierno, condenó lo que considera una cacería de brujas desatada por la policía y grupos paramilitares contra los participantes de las manifestaciones. Esta semana entró en vigor una ley contra el terrorismo que sanciona hasta con 20 años de prisión a quienes apoyan o participan en actividades de protestas para obligar al gobierno a hacer o abstenerse de hacer algo. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos informó que cerca de 600 personas han desaparecido tras ser secuestradas por paramilitares en el marco de las manifestaciones antigubernamentales.